Uyuyuyuy, qué miedo, si me quieren desterrar me avisan cuando con gusto no me voy, me quedo. Hola chicos de Expresa TV, nos encontramos en esta ocasión con nuestros amigos de la banda. ¡Goohoo! ¡Puedeos! Oigan chicos, qué emoción, cómo se sienten de estar pues ya por muchas veces aquí en Celaya, pero pues con una buena causa. Bueno, efectivamente pues contento de poder iniciar este 2023 por acá en Celaya, Guanajuato, con un evento, con causa, un evento que hemos tenido la oportunidad de estar aquí muchísimas veces y que se está volviendo una tradición para nosotros. Así que contento de iniciar este 2023, un abrazo fuerte para toda la gente que nos ve en este momento, esperamos que haya tenido un fin de año maravilloso y que pueda iniciar este con el pie derecho. Y pues mientras a divertirnos aquí en el jardín central donde ya hay muchísima gente que está esperando la tribu y que están esperando también los obsequios porque hay muchos niños también, estos eventos son muy familiares, son eventos que de verdad vale la pena por acá repetir y pues ya insisto es una tradición para la tribu. Oigan, estoy viendo que tienen un nuevo tren en TikTok, a ver cuéntenos sobre esta nueva canción, bueno, que están sacando y que pues quieren que se haga tren, ¿no? Así es. Entonces hay que invitar a la gente a que se une a este tren, a ver cuéntenos, ¿de quién fue la idea? De José. A ver José, cuéntanos, ¿qué onda? Claro que sí, fíjate que tenemos que ponernos en tendencia como todos los grupos, todos los colegas, tenemos una canción por ahí que salió que se llama Conmigo no pega de los autores Ada Olea y su papá, Néstor Meneses, que por ahí es una cumbia, ya iba a decir Charlie Meneses, pero no, iba a combinar. El hijo del papá, pero es una canción este algo chusca, con bastante ritmo, que por ahí tuvimos la oportunidad de hacer el video por allá en Chicago y también, también tuvimos la oportunidad de hacerle, ahora sí que una coreografía que ya hay mucha gente, ya la está compartiendo en TikTok y también los invitamos a que la compartan ahí en todas sus redes sociales, es una nueva canción y estamos trabajando en mucha música más que por ahí ya se viene próximamente. Oigan chicos, este, ¿qué otros lugares van a estar en estos días, semanas? Fíjate que la gira viene extensa para este 2023, gracias a Dios, con muchísimo trabajo, cerramos el año trabajando y empezamos trabajando con la bendición de Dios, tenemos trabajo aquí en México y también vamos para la Unión Americana, el otro año estuvimos trabajando muchísimo por allá, este año va a ser igual, desconozco bien los lugares donde vamos a estar, pero creo que este año va a estar más alternadito, México y Estados Unidos, entonces, pues para que estén al pendiente en las redes sociales, porque ahí estamos subiendo cada semana, cada fecha donde vamos a estar, por si les queda cerca, pues que vayan a ver a la tribu, porque se pone buen día, excelente, excelente, muchísimas gracias chicos y agradecemos el tiempo, entonces, nos despedimos con una cancioncita rapidísima. No sé, ¿cuál quieres cantar? Ay Dios, a veces lloro, a veces lloro, a ver, tú lloras y yo le canto. Ay, está bien. A veces lloro y no sé qué hacer, tu recuerdo me lloré, ha sido... ¿No lloraste? Muy cruel, muy bien. ¿Qué tal mi gente? Somos la tribu de todos sus juicillos y les mandamos un saludo a toda nuestra gente de... ¡Express a TV! ¡La tribu! ¡Adiós! Conmigo ya no pégate, vieron con tu ex, los dos bien abrazaditos y saliendo del hotel. Conmigo ya no pégate, vieron con tu ex, ya vinieron con el chisme, la picaron otra vez. ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder!